Ustedes, como siempre, Mario, ¿qué empezó al lado, Marito? ¿Qué tal, Fernando? Muy contento y tenemos por delante un gran partido. En el inicio de la temporada, Mario, se planteaban un gran objetivo, el ascenso. Ya lo han conseguido y ahora con lo que queda de calendario, con un triunfo hoy, podrían conseguir el título divisional. Y no es... ¡Le pega! ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! Todavía se estaban acomodando en sus butacas y vieron lo que se perdieron. Hay que ser puntuales, ahí está el primero. Arranca nuevamente el partido, 1 a 0. Afortunado, le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro. Va y le pega, apagado en el palo. Debolea. Brillante el gol, la pueden festejar. Ha quedado bonito el gol, Marito. Qué mala suerte tuvo el arquero. Con lo bien que tapó el primer disparo por el segundo, ya nada pudo hacer. Foster, pierde el balón. El resultado de estar bien parado, intercepte el balón. Silva, la chimbomba que cambia de dueño. Tiene compañía. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Levanta la pelota cruzada. Le va a dar y sale un bomboso. Sale la pelota y se viene el tiro de esquina. Otro tiro de esquina. Otro tiro de esquina. Matuidi. Pierde la posesión de la pelota. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Nuevamente el arquero, estado excepcional. Silva. Se viene el centro. El centro que encuentra. La tiene y está. Se ha cruzado oportunamente. ¡Uy, increíble Mario! Ya estaba gritándolo. No lo podemos creer ni nosotros ni el público. muy bien. Muy bien el arquero. Ahí está la lucha por el balón Entrada muy buena Buen pase de cabeza Esa pelota que se va Lateral Sin pensarlo de volea ¡El gol! Pues será inevitable Habrá un partido a todo o nada En la última fecha por el título Este gol nos acerca cada vez más A ese infartante encuentro Una había hecho el arquero Mario Pero ya dos le fue imposible Es que era muy complicada esa pelota Para poder retenerla La quiso desviar No fue mucho Y le costó el gol Han perdido la posición de la pelota Dan Han recuperado la pelota En la mitad de la cancha Y ahora que tienen la pelota A moverse A tocar A tocar La pelota que abandona Y saque de manos La juegan mal y regalan la pelota Lucas La tiene Byrne Vendrá un tiro libre Saca de meta Falta claro Tiro libre ¡Vendrá un tiro libre! ¡Vendrá un tiro libre! ¡Vendrá un tiro libre! Esa pelota le se ha quedado En el medio campo Centro peligroso Hace bien para despejar el peligro A jugar el fútbol con las manos ¡Vendrá un tiro libre! Cruz. Esto es falta. ¿Qué hará el árbitro? ¿Qué hará el árbitro? ¡Bol! La jugada que termina con la clase y elegancia, la que nos tiene acostumbrados. Es el que mejor técnica tiene en la actualidad. Se viene el entretiempo. Adiós. 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 Adiós.